al tráfico de personas, la más reciente es lo que ocurrió en San Antonio, Texas. Pero en México, en México, en nuestro país, ocurren con mucha periodicidad crímenes contra los indocumentados, y estos crímenes van entre el olvido y la escasa investigación. Para hablar sobre este fenómeno y sobre esto que ocurre en torno a la materia de seguridad, aprecio que en la línea telefónica nos tome la comunicación, Fabiane Cabaret, ella es coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Estimada Fabiane, buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes, muchas gracias por la invitación. Aprecio mucho que nos tomes la comunicación. Ustedes en Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho han puesto de relieve que el Estado mexicano ha sido omiso en su deber de investigar y esclarecer los crímenes contra los migrantes indocumentados en territorio nacional. ¿Cuál es el balance que ustedes pueden advertir? Sí, exactamente. Bueno, pues ya tiene un poco más de 10 años que la Fundación acompaña casos, digamos, de masacres y desapariciones de personas migrantes específicamente indocumentadas en tránsito por nuestro territorio. Estamos hablando desde los casos emblemáticos, por ejemplo, de San Fernando, que empezaron a ocurrir desde el año 2010 y que desafortunadamente es una problemática que no termina, ¿no?, como lo podemos ver. Y, bueno, como parte de sus líneas de acción, la Fundación empuja específicamente el acceso a la justicia para los familiares de las personas, ¿no? Desafortunadamente nuestro sistema de justicia, podríamos decir, no está respondiendo de manera adecuada, ¿no?, a la problemática. Y digamos que a la par de todos los problemas a los que se enfrentan las personas migrantes en razón de las políticas migratorias, ¿no?, que están implementadas, pues, tanto en México como en Estados Unidos y en los propios países de origen, a la par de esto, el sistema de acceso a la justicia realmente no ha abierto sus puertas a esa población y, pues, en ese sentido, viene, digamos, muchas veces a revictimizar nuevamente a los familiares de las personas migrantes, ¿no? O sea, hasta el momento el balance es bastante preocupante en términos de sanciones, de juicios penales, o bien de acceso a la reparación del daño, por ejemplo, para los familiares de los migrantes que logran ser localizados, identificados. Pues, de momento, desafortunadamente la máquina de la justicia está siendo muy, muy lenta y casos, pues, que ya llevan muchísimos años, como, por ejemplo, la masacre de 72 migrantes que muchos identificamos de agosto 2010 en San Fernando, Tamaulipas, pues, sigue siendo un caso sin resolver, digamos. En efecto. Cuando vemos episodios como lo ocurrido en la Unión Americana y cuestionamos qué hicieron las autoridades para evitar esta tragedia o qué pueden hacer para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables, debiéramos también vernos en un espejo. ¿Qué hemos hecho para esclarecer estas masacres, como bien dices en San Fernando, como bien lo dices la masacre en Camargo, Tamaulipas? ¿Crees tú que México está siendo ecuánime, equitativo en este deber que tiene para con los nacionales de otras partes de investigar los crímenes que se cometen contra migrantes? No, no, definitivamente no. Y cuando hablamos de personas migrantes también y cuando identificamos esos casos, también hay que recordar que, pues, muchas veces los migrantes también son mexicanos, ¿no? Cuando, para aclarar un poco esa parte de cuando hablamos de migrantes, hablamos de la población en general, incluyendo evidentemente a los migrantes mexicanos y obviamente, pues, en buena medida también por los flujos migratorios que conocemos a la población centroamericana o inclusive de otros países, ¿no? Yo creo que lo que hemos podido observar, primeramente, es que no ha habido una voluntad propiamente política y que luego se debe de, obviamente, transformar en una política institucional de persecución penal en este tipo de asuntos, ¿no? Parte de los grandes rasgos que hemos observado en las investigaciones de este tipo de asuntos, pues, es que hay una fragmentación muy grande de los casos. Los casos de desaparición o de execución de personas migrantes son tratados de forma aislada, digamos, y no se trabaja ni en esta problemática ni en muchas otras, ¿no? Hay que decirlo. Obviamente, bajo criterios y parámetros de investigación de contexto, que sí, en un país como México, con las grandes problemáticas transnacionales, incluyendo el crimen transnacional, que se está viviendo desde hace muchos años, es para que ya las fiscalías, tanto la federal como las estatales, ya tuvieran, digamos, otros abordajes de los asuntos para realmente llegar a fondo, ¿no? De momento, lo que estamos viendo es que cuando se logra o cuando se llega, mejor dicho, a formular alguna acusación, efectivamente, pues, estamos hablando de, digamos, acusaciones muy centradas en el lugar de los hechos donde fueron hallados, a lo mejor, los cuerpos de las víctimas, y en una búsqueda de los autores materiales inmediatos, ¿no?, como, evidentemente, integrantes del crimen organizado, pero la pregunta es dónde queda la responsabilidad también del Estado, a través de sus distintas, obviamente, instituciones, no solamente policiales, también, este, migratorias, en la prevención y en los hechos que ocurren por sí mismos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una protección, digamos, muy fuerte, institucional en ese sentido, de no meterse a fondo en los casos, de no buscar la raíz del contexto en el que ocurren ese tipo de casos tan graves y que desafortunadamente son tan repetidos desde años atrás, pues, que prácticamente se normaliza este tipo de discusión y a la sociedad ya ni nos alcanza para indignarnos de todos los casos que podemos, a lo mejor, sí conocer a través de la prensa en el momento en que ocurren, pero luego pasa el tiempo y la máquina de la justicia se encarga, digamos, pues, de hacerlos menos y en la medida de lo posible a que entren en el olvido para la sociedad, ¿no? Fabián, ahora que dices que desde los medios de comunicación se informa, también hemos dado cuenta en muchas ocasiones que en estas matanzas, que en estos crímenes, hay involucrados mandos policiales y parece no haber una visión completa del Estado mexicano para resolver, esclarecer y llevar ante la justicia a los responsables. Efectivamente, porque de alguna manera es no querer tocar, ¿no?, por decirlo así, la gran problemática desde el Estado que hay en esos casos y que evidentemente se relacionan en algún punto con la situación de la corrupción, ¿no? Bueno, ahorita que estamos viendo, obviamente, todavía mucho, pues, los hechos ocurridos en San Antonio, Texas, bueno, es un ejemplo de muchos casos que han ocurrido de esa manera, evidentemente se dio a conocer porque, digamos, es un caso masivo, es un caso que ocurrió el hallazgo del tráiler en San Antonio, Texas, pero la pregunta es ¿cuántas cosas tuvieron que pasar las personas previamente antes de llegar a este punto, no? Efectivamente. ¿Cuántos puestos de autoridades, ya no es de inmigración, ya no es de policía municipal, estatal o inclusive de Guardia Nacional, por ejemplo, tuvieron que haber pasado para poder llegar hasta San Antonio, Texas, no? Que puede verse como el último punto y ciertamente los puntos fronterizos terminan siendo los más delicados para las personas migrantes, pero antes de llegar a la frontera es todo un recorrido de muchos días o semanas al que llevan, ¿no? En efecto. Y entonces lo que recalcamos siempre es, bueno, ahora estamos viendo el punto final y triste de la historia cuando se, digamos, pues localiza, ¿no? Un tráiler, evidentemente, con tantas personas ya fallecidas, pero antes de eso sí tuvieron que pasar otras muchas cosas y que difícilmente podrían pasar desapercibido, digamos, en algún momento para las autoridades, ¿no? Entonces creemos que alrededor de este fenómeno lo que sí está siendo muy protegido todavía actualmente es el propio involucramiento, sea directo o indirecto, en las muchas modalidades que puede existir de autoridades y pues que finalmente lo que hemos también observado mucho es este discurso, tanto en México como en Estados Unidos y Centroamérica, de persecución de los famosos guías o coyotes, ¿no? Como se les llama. Como si ellos fueran el único y exclusivo problema en ese sentido. Y evidentemente no es así. Estamos hablando de redes muy grandes que recorren distancias muy grandes y eso necesariamente implica en algún momento la presencia, el apoyo o la participación de autoridades. Por lo menos eso es lo que hemos podido hacer. Fabián, aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación para hablar con el auditorio de Estado Actual. Muchísimas gracias a ustedes.